Escuchar este tema que esperemos les sume y les deje algo de valor al final. Sí, los primeros pasos para trascender a través de tu mejor versión. Primeramente, pues bueno, que es trascender, ¿no? Sí, a ver, explícanos. A veces decimos que tenemos una versión nueva de nosotros, pero ni siquiera sabemos cómo empezar y cómo mantenerla también. Sí. Porque para empezar, Iliana, perdón que te interrumpamos, pero trascender, cuando escuchamos esa palabra, ahora nos imaginamos como irnos de este plano, estar en otra dimensión. Pues bueno, vas a irte, pero despedirte de tu versión vieja, porque trascender en este plano, pues bueno, es ir más allá de lo cotidiano, de lo que ya eres, cómo podemos impactar también con nuestras acciones en las personas, sean grandes o pequeñas, pero sobre todo pues llegar a un estado de plenitud y llegar a un estado de transformación que nos dé como ese salto para realmente dejar huella en esta vida, ¿no? Excelente, Iliana. Como nuestra misión, podríamos decir que aquellas personas que pensamos en algún momento en el tema de trascender, como lo dice Carlita, es buscar a qué venimos a este mundo y qué es lo que le quiero dejar a la sociedad. Así es, encontrar tu propósito. Y para esto, pues bueno, nosotros nos basamos en cuatro pilares esenciales. Que el primero es el autoconocimiento, pero de nuestra energía. O sea, ahorita eso está en un despertar en muchas personas, entonces hay que evaluar y de repente, pues bueno, hay personas con las que nos sentimos más cansados, hay personas con las que nos sentimos más nutridos, entonces hay que tener ese autoconocimiento y saber irnos cuando definitivamente sabemos que ahí no es y que las personas nos están drenando. Porque eso, ¿qué va a hacer? Pues que no logres sacar esa nueva versión, ¿no? Pero eso es a través de tu mejor versión. Entonces hay que empezar por ahí, porque al final de cuentas es lo que nos mueve. Oye, ¿y qué será lo primero que le podría mover a una persona para crear una mejor versión? Digo, yo lo digo en lo personal, yo lo viví. Algún duelo, una separación, un problema en casa. Siempre parte este tema de trascender con un problema, ¿verdad? Sí, algo que te detoné. Algo que causó caos. Que causó caos, que te detoné y que te diga, ¿qué va a pasar si me muero mañana? O sea, en mi caso, por ejemplo, yo no hice con esto porque fui víctima de una negligencia médica donde tal cual así me dicen, no, pues es que eso va a ser cáncer. Entonces a mí me entró como, imagínense que te dan esa noticia sin preámbulo ni nada. Entonces dije, bueno, gracias a Dios estoy bien, pero ¿qué hubiera pasado si sí? Y eso fue que dije, tengo que dejar un legado y tengo que hacer algo, no importa que sea grande o pequeño, pero yo creo que si lo empezamos con una persona o con nuestra misma familia, ya es bastante avance el que tenemos, ¿no? Y bueno, eso es en la parte de energía. El segundo pilar es mente. Empezar a identificar también nuestros pensamientos, qué es lo que nos nutre, qué es lo que nos hace sentir incómodos. Muchas veces también nos pasa que en algunos lugares nos sentimos con más apertura que con otros. Entonces... Con personas también, ¿no? Sí. Sí. Te sientes más auténtico, ¿no? Más auténtico, no tienes que estar fingiendo o incómoda o de que, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? O simple y sencillamente no finges, pero te quedas en estado... Exacto, sí. Sí. ¿No? Viendo el reloj, ¿no? A ver, a qué hora me voy de aquí. O a lo mejor, hasta vergüenza, no sé si les ha pasado, el decir alguna opinión, emitir algún comentario, ¿no? Y te quedas, como dice Carla, callado, ¿no? Sí, sí, o sea, como los memes, ¿no? De que tú haces el chiste y te juzgan y tú de, ay, no estoy en mi grupito. Entonces, ahí va la parte de mente también y que, bueno, nuestros pensamientos nos pueden llevar muy lejos. Al final de cuentas, lo que crees, pues creas. Entonces, eso es una realidad y hay que grabárnoslo. Este, como tercer pilar, tenemos la parte de cuerpo, que es nuestra máquina. Entonces, no podemos tener esta incongruencia de, sí, bien espirituales y bien, este, pues, psicológicamente estables, pero hay que cuidar nuestro templo, hay que cuidar nuestro cuerpo y ahí es donde entramos también con la parte de las emociones, que muchas personas no lo saben, pero las emociones tienen mucho que ver con cómo está tu cuerpo, por dentro y por fuera. Entonces, en esta parte se les invita a nutrirlo de adentro hacia afuera para que nuestro cuerpo realmente, pues, sea agradecido. El cuerpo es súper agradecido, o sea, lo vemos todo el tiempo, ¿no? Desde que, pues, está dando vida, por ejemplo, en una mujer. O sea, el cuerpo es sabio y hay que agradecerle nutriéndolo. Y la mente también. Ese es nuestro tercer pilar también. Oye, el tema de los pensamientos con la emoción, cómo controlarlo, ¿no? Exactamente. No, y hay algo muy importante aquí, es que yo no soy nutrióloga, pero me he informado porque conozco buenas nutriólogas. Y haces talleres con nutriólogas también, hay que decirlo. Ajá, y es algo muy cierto que me comparten, me dice, hay alimentos que pueden cambiar tu estado de ánimo. Sí. Hay alimentos que, por eso hay personas que están deprimidas y luego todavía le echan más chatarra y que la nieve y que eso, pues, ¿eso qué va a hacer? Oye, ¡pum! Te va para abajo. No, bueno, exactamente. Yo cuando descubrí eso del por qué la comida chatarra generaba depresión, bueno, es que lo entiendes cuando aquellas personas, y que muchos lo hemos hecho, estamos deprimidos, ¿y qué comemos? ¿Que la nieve, el chocolate, la pizza o no? ¿No te ha pasado, Carlita? ¿Lo hemos hablado? Yo creo que todos, todo el mundo hemos pasado por eso, pero también hay etapas para hacerlo, ¿no? Sí. Momentos para hacerlo. Sí, y que digo, ya trabajando estas cosas por partes que, bueno, cuando pasas el caos, el duelo, eso que decía Nash, bueno, pues ya que entras primero, vas a terapia, y luego ya empiezas a hacer meditaciones, y luego ya te metes al gym, vas haciendo como un combo de estas cosas que van a sacar tu mejor versión. Y luego falta un pilar importantísimo, que al final de cuentas nos da mucha tranquilidad. La espiritualidad. Va a la espiritualidad, también es muy importante, pero hay otro también. ¿Ah, sí? No sé, ¿cuál? Pues la tranquilidad financiera. ¡Oh! Sí, tienes razón. Fíjate, sí. Sí, sí, sí. Que muchas personas, cuando estamos o viven un duelo así, se te acaba el mundo, y a veces no te dan ganas ni de levantarte de la cama para irte a trabajar, y al final de cuentas hay que seguir pagando cosas y hay que seguir comiendo. Entonces, esa parte también, nosotros lo tenemos como nuestro cuarto pilar, porque con todo lo que ya hemos conocido, el auto, bueno, a nosotras mismas, nuestro conocimiento, ya sabemos de lo que somos capaces, ya sabemos cómo estamos preparadas, podemos hacer mucho más, ahora sí, para con esa versión y salir a la sociedad, cómo podemos generar dinero. Mucha gente le da mucho miedo a emprender, hay mucha gente que lo puede combinar y tiene las capacidades, pero por miedo no lo hace. Totalmente. Y hay una frase a mí que me gusta mucho que dice, o sea, no lo hacen porque les da miedo que la gente los juzgue o se burlen. Sí. Y hay una frase que dice, tú te ríes de mí, pero yo me río de ti, por no hacer, por miedo a que se rían de ti. O sea, es todo un trabalenguas, pero sí es cierto, mucha gente se detiene porque, ay no, qué vergüenza, no, qué van a decir de mí. Mira, Carlita y yo lo hemos vivido con nuestros negocios, porque ya hay que decirlo, ya han despegado, y es el tema del miedo, ¿no? Y de qué te van a decir, y que la gente te dice. Sí. Porque eso nunca lo vas a poder evitar. Exactamente. ¿No? Y no se den su experiencia, pero creo que esas personas que más hablan son las que menos hacen. Así es. Son las que menos hacen y dices. Oye, ¿cómo te puede decir, ya deberías estar en tal lugar y tal? Y volteas y dices, pero tú no tienes un negocio, ¿cómo te explico? Pero lo entiendes ya que empiezas a hacer una nueva versión de ti, porque si no estás consciente, como lo hemos hablado aquí en muchos programas, entonces haces caso y te dejas enganchar. Y al rato ya no lo haces, y te quedaste ahí, ¿no? Y es de que no inventes. O sea, ahí yo les digo, vuélvanse sordos, háganlo, o sea, sigan lo que su corazón les dice, porque ahí van a encontrar su propósito. Y hay alguna otra cosa más que tengamos que mencionar en este momento, Juliana. Pues bueno, este próximamente, si les interesa este tema, vamos a tener un evento con diferentes marcas, este por ahí en mis redes sociales, igual pueden ver, ahí está en pantalla, este va a estar padrísimo, porque vamos a tratar también un tema que es lo que hablábamos ahorita, cómo nutrir tus emociones, perdón, cómo nutrir tu cuerpo a través de tus emociones, y bueno, ahí va a estar una dinámica súper padre, porque aparte vamos a plasmar toda esa esencia, y lo que vamos aprendiendo en un sombrero, que bueno, lo pueden después compartir con sus amigas, que ya la hemos tenido aquí, es Chapeu, ella ha estado con nosotros, entonces van a diseñar un sombrero, y a lo mejor por este extraño, pero rápidamente antes de irnos, es un tema de hacer una estrategia y algo diferente, para conocer gente nueva, y hacer algo para ti, exactamente, sí, quédate lo que das, y sobre todo eso de conocer gente nueva, porque volvemos al último punto, eso te va a abrir un montón de caminos. Muchas gracias Siliana, por haber estado con nosotros, por traernos este tema, y bueno, pues te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Llegó el momento de irnos a una pausa, pero regresamos con más Noli Camies.